Hola, mi nombre es Luis y somos del restaurante La Cazuela. Y vamos a presentar en la ruta unos jesuitas de hojaldre rellenos de jamón y queso. Soy Regis del restaurante Aqualeac y la tapa que le vamos a presentar hoy es una tosta de pate de sardina con zanahoria y alcachofas. Soy Andrea de Café del Plata y para esta fir y ruta de la tapa presentamos una brocheta de pollo con cebolla caramelizada y con herado de parmesano. Hola, soy Calmingo de Calmingo y este año hemos preparado por giratapa y ruta de tapa un ravioli de verduras de nuestra horta y con un cruxión de puerro.